Pues se me ve la cabeza, ¿no? Pega Kirian abajo a Andrés, el rechace lo va a recoger Gesé Rodríguez después de otra acción excelente en el individual de Molero para filtrar hacia Kirian que se hizo hueco para encañonar desde la frontal del área, Andrés abajo para desviar Ahí le hemos reclamado algo más en línea de fondo, será en principio saque de meta para el conjunto azulgrana Sí, Andrés Fernández ahí muy fiable con un despeje hacia afuera En una muy buena maniobra aquí primero de Kirian con ese golpeo y Andrés Fernández haciendo lo que toca, ¿no? No dejando un balón ahí suelto, no intentando bloquear si no está seguro